Estabas tan linda En aquel momento que hubiera querido Detener el tiempo, la noche hermosa Como tu mirada y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Te quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta a tu corazón Creí estar soñando Lo digo llorando Estabas muy linda En aquella noche de nuestra despedida Estabas tan linda En aquel momento que hubiera querido Detener el tiempo, la noche hermosa Como tu mirada y el viento soplaba Y en tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta a tu corazón Creí estar soñando Lo digo llorando Estabas tan linda Estabas muy linda En aquella noche de nuestra despedida De nuestra despedida De nuestra despedida Despedida Con elunggulVER Lo bigger Ya le czy así Estabas tan linda Resúde Estabas tan linda Y otra Ya le este Estabas tan linda Un 2024 De nuestra despedida Y nos hemos buscando La solución